Este es el momento en el que un hombre que parece ser Ahmad Khan Rahami aparentemente estaría arrastrando una bolsa cerca del lugar de la explosión que dejó 29 heridos en la ciudad de Nueva York. Casi dos días después, Rahami fue capturado tras un tiroteo con la policía en Nueva Jersey. En este video supuestamente se ve con el arma en la mano. Saul Asian estudió con uno de los hermanos del sospechoso y era cliente asiduo del restaurante de la familia. Él siempre andaba ahí con sus hermanos menores, ahí jugando, ahí normal, hablando, haciendo chistes. Él también era una persona alegre también, reservado, callado. De acuerdo con las autoridades, su padre contactó al FBI en el 2014, diciendo que su hijo era un terrorista, pero luego se retractó. Él estaba haciendo cosas malas, apuñaló a su hermano, golpeó a mi esposa y lo mandé a prisión hace dos años, dijo el padre. Investigadores habrían hallado notas de Rahami que presuntamente hacen referencia a ideologías radicales, a Osama Bin Laden y al yihadista Anwar al-Awlaki. Pero aún se desconoce si fue dirigido por un grupo terrorista. Dicen que él estaba actuando solo, pero me imagino que alguien tuvo que señalar a hacer la bomba. Y él estuvo varias veces en Pakistán. También se reveló que la madre y la esposa de Rahami habrían dejado el país días antes de la explosión en Nueva York y los atentados en Nueva Jersey. Por ahora, Rahami es acusado de intento de homicidio. Dos policías, uno de ellos hispano, fueron baleados durante su captura. Ángel sobrevivió la situación de ayer. Él, para mí, es un héroe. Él estaba en una situación que era muy peligrosa. Según las autoridades, los componentes hallados en la bomba que explotó en Nueva York se venden legalmente y son fáciles de obtener. Uno de ellos sería Tanerite, un explosivo utilizado principalmente para prácticas de tiro. En Elizabeth, Nueva Jersey, Pegui Carranza, Univisión.